90 minutos conoció el terrible caso de un bebé víctima de una bala perdida quien tuvo que recorrer varios hospitales hasta ser atendido. Este pequeño de dos años de edad resultó herido por una bala perdida en el barrio Juan Pablo en Palmira, luego de que al parecer un hombre realizara varios disparos al aire. El menor fue atendido inicialmente en una clínica de ese municipio. Lo dejaba el carro del transporte y el niño faltaban dos casas para llegar a la casa cuando fue impactado por un tiro en la espalda. Entonces fui y efectivamente el niño estaba allá, que ya me la había metido a cirugía. El niño tenía pues comprometido el tórax y el intestino. Sin embargo, lo más grave es que allí no había espacio en la unidad de cuidados intensivos para hospitalizar al menor, por lo que fue trasladado a Cali con anotación de urgencia vital. Pero al llegar al hospital departamental no lo recibieron porque también estaba llena la sala. Lo mismo que pasó después con la clínica amiga y finalmente, luego de casi hora y media de estar volteando por toda la ciudad, fue atendido en la Fundación Valle del Lili. Con el corazón en la mano, pensando que mi niño vivía o no vivía, mi hijo es un guerrero. Gracias a Dios, porque estaba perdiendo mucha sangre. El niño tenía respirador artificial, pero manual. Milagrosamente el menor se encuentra estable en esta clínica. Hubo momentos angustiantes de pánico en los que usted se desborda y le provoca morirse en ese borde distante. La policía Valle capturó al hombre que al parecer realizó los disparos al aire. Él fue identificado como Andrés Felipe Osorio, de 25 años de edad. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía por los delitos de lesiones personales y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.